Rabiosos, hoy es un día triste para el canal. Tarde o temprano tenía que llegar. El Apológico me ha ordenado que el vídeo de hoy trate sobre los finales en la jedrez. Miren qué posición más absurda y aburrida. Tropa, si piensan que este es el típico estudio compuesto, están muy engañados. Pues esta posición se dio en una partida entre dos grandes maestros, como ahora veremos. Nos trasladamos al año 1981, concretamente a Moscú. Con las piezas blancas, el gran maestro, violo ruso Lev Polugayaski. Con las negras, el gran maestro filipino, Eugene Torre. Como la apertura no es el motivo de este vídeo, mientras ellos dos juegan los primeros movimientos, aprovecho para poneros en materia. Hoy veremos una de las tantas luchas que existen en el ajedrez. La de ventaja de material versus ventaja de espacio. En el ajedrez, cuando hablamos de ventaja de espacio, nos referimos a cuando uno de los dos bandos tiene sus peones más avanzados. Estos peones controlan casillas que las piezas del rival no pueden ocupar. De este modo, se obliga al oponente a jugar de una manera más restringida. Llegados a esta complicadísima posición, que corresponde a la variante Bobinik de la defensa Simislava, a mi entender, esta, junto a la variante Merano, son las que más miga tienen de esta defensa. Esto no del soviético, y para esta posición en concreto, tenía una bombita, fabricada en su laboratorio casero. Esta la tuvo a recaudo, celosamente guardada, cuatro añitos. Ahora llega la ocasión de hacerla explotar sobre el tablero. ¿Qué os parece, chavales, para los que dicen que el ajedrez es aburrido? Tras esto, me imagino que el filipino se quedaría un poco flipahete. Tras reponerse del sonido generado por la explosión, primero intercambia a las damas, para finalmente aceptar el regalito. Y ahora veremos cómo tener ventaja de material nunca asegura la victoria, chavales. Aquí el bielorruso avanza a su infante D. De esta manera, gana más espacio. Perrutas, no me sean brutos. Aquí no sirve el sálvese quien pueda, porque vendría caballo por B5 amenazando un fulminante para siempre, ¿no? Y si torre C8, pues llega el me da lo mismo que lo mismo me da. Así que las negras, en esta posición, deciden proteger su peoncillo de B. De este modo, evitan la desagradable incursión del potrillo. Soldados, y ahora vamos a ver la otra cara menos conocida del peón rabiosín. Quizás su lado más oscuro, su faceta posicional. El filipino sigue sin entender nada. Y juega el a mí que me lo expliquen. Y Tito Polu, muy amablemente, se lo explica. Gracias al sacrificio posicional de la torre, ha conseguido ganar mucho espacio en el franco de rey. Y con ello ha restringido al tag de los bobos muy bobos. Prácticamente los tienen cancelados a buen recaudo. Y lo que es peor, también su comandante en jefe se encuentra en la misma situación. El gran maestro filipino juega y muy bien que hace de la forma más activa posible. Aviosos, cuando uno tiene ventaja de espacio, acapara mayor control del tablero para sus piezas. Y a la vez esto implica reducir las posibilidades del adversario en la posición. Y para muestra un botón. Una de las ideas de este movimiento es ceder para el potrillo blanco la casilla de uno. Aprovechando que no sería bueno para el negro el típico ojo por ojo y diente por diente. Ya que ahora, si por ejemplo las negras jugaran el chiste a c6, que de paso protege a su rey de un posible para siempre por la diagonal a4 e8, tras torre por b2, si por ejemplo ahora el alfil recula, la torre blanca invadiría la séptima, amenazando entre otras cosas un alfil por f7 jaque, pero sobre todo la más dura alfil por a6. Así que al gran ujillo negro le toca otra vez recular para defender. Ahora la torre blanca volvería a b6 y si ahora un a5, tras el alfil de 5 de las blancas. Si se fijan, podrán apreciar que las negras están más tiesas que el turrón que tengo en mi despensa guardado desde las navidades de 92. Visto chavales, me copian, pues cambio y corto. Vista ya explicada la variante que no se dio en la partida, entenderán por qué el gran maestro filipino jugó con gran acierto lo mejor. En esta posición, según confesó el titular, aún está jugando bajo los análisis de su bomba de preparación casera. Así que resulta muy meritoria la manera de jugar del gran maestro torre, ya que está resolviendo los problemas de esta posición in situ, es decir, sobre el tablero. Finalmente, tras la retirada del caballo, se intercambian los alfiles y con ello Tito Polu llega a su posición soñada por su materia gris, que para algo le echó un montón de horas extras analizando esta receta. El gran maestro torre, de una manera magistral, intentando dar más vidilla a sus piezas, o sea sé, actividad, vuelve a jugar lo mejor. Mirad, vamos a ver el antídoto que el violorruso tenía preparado, si las negras juegan, en apariencia, la más natural, y por qué no decirlo, más amarrategui, álfil de 5. Aquí el potrillo blanco empezaría a incordear. El álfil recula. Esto lo aprovecharía su tocayo blanco para ocupar la gran diagonal. Recordar que la ganancia de espacio suele restringir las piezas enemigas y suele reportar actividad e iniciativa a su valedor. Tras el prácticamente obligado álfil de 7, llega al zas en toda la boca, un durísimo álfil de 6, amenazando ni más ni menos que un caballo de c5. Tras el álfil por álfil, lo dicho, chavales. Así que hay que evitar el para siempre, ¿no? Y ahora, con una dosis conveniente de táctica, como suele ocurrir en muchas ocasiones, se finiquetaría de un plumazo a la partida. Eso sí, no sin antes despedirse de Mari Carmen. Tropa, ¿lo tienen claro o prefieren que les haga un plano? Una vez explicado el porqué y lo conveniente del caballo de 5 de las negras, aquí el soviético empezó con la campaña de recolección de fruta. El gran maestro filipino decide, como buen criterio, hacer un trueca. Y aquí las blancas no caen en la tentación de morder la manzana y prefieren situar su torre en f6. De esta forma evita que la torre de H se movilice para entrar a luchar en el frente y que adopte un rol más pasivo por tener que atender la necesaria labor defensiva. Turno de que el potrillo espabilea y las negras utilizan a su granujilla para que éste no ocupe la peligrosa e interesante casilla f5. Tras torre por peón, la torre negra de B se sitúa en D8 y la blanca vuelve sobre sus pasos. Ahora el gran maestro torre plantea el intercambio de cromos. Al soviético esto no le convenció y baja su torre amenazando al granujilla. Las negras lo defienden. Mirad, aunque se puede decir, se puede afirmar que en lo referente al material la cosa está igualada, también se puede decir que en esta posición es más fácil de jugar con las piezas blancas, ya que el titular dispone de un elemento que desequilibra la balanza a su favor, su guerrilla del flanco de rey, que puede ser muy peligrosa cuando ésta decida movilizarse. Y para tal fin el rabiosín da un paso al frente. Y las negras siguen con su idea simplificadora. Tras el jaque del potrillo, rey D6. Ahora las blancas sí que aceptan el intercambio. Para que vean lo complicado que es esta posición, y sobre todo lo difíciles que son algunos finales, les comento que aquí las blancas para ganar la partida tan solo tienen un movimiento correcto. La captura alfil por alfil. Para los más estudiosos y mi mensaje fijado, pondré un enlace del estudio de lichés de esta partida. Para que lo podáis analizar, os garantizo que quien lo vea se puede volver completamente majareta. Con una puñetereta variante ganadora. Complicada no, complicadísima. Confieso que es la vez que más he tirado de oráculo. Y por eso me niego completamente a ponerla en el vídeo. Oye chavales, es una variante inhumana. Los dos bandos tienen que hacer jugadas prácticamente únicas. Así que en esta posición, finalmente, Tito Polu retiró su alfil a B3. Lo que provoca la igualdad absoluta. Aunque con un pequeñito matiz, el filipino tiene que ser más preciso que un cirujano. Que siguió con su política de cambios. Tras el alfil por alfil, el rey captura al caballo. Tras el jaque del alfil blanco, rey E5. Mirad, ahora viene una jugada bastante fina de las blancas. Para que el rey negro no ocupe la importante casilla, F5. Tito Polu jugó G4. Tropa, formen filas. ¡Arg! No pensarán que lo voy a hacer yo todo, ¿no chavales? Si llevaran las piezas negras, ¿qué jugarían en esta posición? Les anticipo que solo hay un movimiento que iguala la partida. Así que no me sean los grazanillos, ¿eh? Pausen el vídeo y denle a la materia gris. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Chavales, ¿qué tal les ha ido la incursión por la tercera fase del juego? Vamos a comprobarlo. Mirad, aquí se debería jugar D3. Porque básicamente la actividad en los finales también es muy importante. Además, con este avance, el peón está más cerca de su promoción, ¿no? Pero lo más importante. Le quita al rey blanco la casilla D2. Y al granujilla la casilla C2. Y encima cede a su rey, por si se da al caso, la casilla D4. Y tras ello, la torre negra se activaría por E8. Creando serios problemas a las blancas. Es por ello que ahora sería un serio error de estas jugar un rey D2. Chavales, por lo que os acabo de explicar, no me seáis zoquetes. Así que lo más correcto para estas sería copiar el plan de las negras. Y avanzar sin miedo al mañana. Tras peón por peón, peón por peón. Ahora le tocaría al rey negro ir de cacería. El granujilla blanco acudiría a la llamada de auxilio. Y ahora, por ejemplo, un torre D8. Y tras ahora sí, un rey D2, un torre D4 de las negras. Fijaros como estas han intercambiado el rol del rey y de la torre. Ahora vendría un jaque. A ver si cuela. Ganar, se lo ocurra. Ahora no quiero que seáis los pistoleros rápidos del Farchés. La captura rey por peón. Pues esto traería el muchas gracias y hasta luego Mari Carmen. Así que hay que jugar el no cuela. Como ya os he comentado, tanto el rey como la torre han cambiado sus roles. Y como podéis observar en esta posición, es de las llamadas tablas muertas. Ya que cada rey tiene que estar pendiente del peón enemigo que tiene enfrente. Además aquí, la torre no es más fuerte que el álfil. Pues este está sostenido por el peón. Sí que se puede dar el caso en algunas partidas que el plan correcto y ganador sea cambiar la torre por el álfil en el momento adecuado para llegar a un final de peones ganador. Pero como podéis ver, este no es el caso. Visto chicos, me copian. Pues seguimos con la partida. Sin embargo, en esta posición, el gran maestro filipino, que hasta el momento había jugado a la altura o incluso más que el violorruso, lamentablemente, hizo el la cagaste burlancáster y jugó la aparentemente buena y activa rey f4, entrando de lleno en el reino del estozafeo. Básicamente, porque el peón avanzado de G salió como un tiro. El filipino dispone de una bala en la recámara y la utiliza. El peoncillo prosigue su avance y la torre negra intenta activarse para crear los mismos o parecidos problemas a las blancas. El rey blanco huye del para siempre. Turno del avance del peón de D. Una vez se han puesto las pilas, el rey blanco prosigue con su avance para apoyar a su bifantería avanzada. Como todos sabéis, esto es muy aconsejable en los finales de partida. Ya que si fuera necesario, el gran hojilla se entregaría en D1. Quiero que recordéis que dos peones pasados y ligados en sexta son más fuertes que una torre sola. Así que el rey negro intenta detener la carrera. Recordad lo que os acabo de decir de dos peones pasados y ligados, ¿no chicos? Pues eso. Tras el avance del rabiosil, el gran maestro filipino abandonó inmediatamente. Bueno chavales, ¿qué os ha parecido la partida? Espero que os haya gustado. Ahora falta ver si el chichirago es del Apológico, da el visto bueno. Amigos, porque tengo la impresión de que me la acaban de dar con queso. Estoy alto del cardinalín y de sus arrucias. Los finales en ajedrez son muy importantes y este no es exactamente el vídeo didáctico que le pedí. Yo de ustedes no me perdería el próximo vídeo, ya que le tengo reservada una pequeña sorpresita en modo de ultimátum. Posiblemente sea su última aparición en el canal. Y hasta ahí puedo leer. Nos saques amistosos amigos y nos vemos. ¡Gracias!